Vamos por otro tango, ¿qué dice? Sin comprender, me ve perdiendo el cartel del guapo que ayer brillaba en la acción. No ves que estoy enredado, vencido y maneado en tu corazón. De aquel pasar ha llegado a la arena, con un compás tan alto y sensual. Que no fue más que verte y perder la fe, el coraje y el ansia guapear. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasar, mal ego y feroz. Ya no me falta pa' completar, más que ir a visa, dejarme a rezar. Ayer, de miedo a matar, te en vez de pelear, me puse a correr. Y al asombro final, pensé en no verte y temble. Si yo, que nunca aflojé, de noche angustiado, me encierro al llorar. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan candidado, no sé más quién soy. Me vi pasar tan guapo en la arena, con un compás tan alto y sensual. Que no fue más que verte y perder la fe, el coraje y el ansia guapear. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasar, mal ego y feroz. Ya no me falta pa' completar, más que ir a visa, en carne a rezar. Gracias. 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 Gracias.